Esta mañana hemos aprobado en la Comisión de Urbanismo y de Medio Ambiente la ordenanza de ruidos sumando siete alegaciones a las 176 incorporaciones en la consulta pública. Se aprueba tras haber sido sometida a un segundo periodo de alegaciones en cuyo estudio ha participado un panel de expertos de la Universidad Politécnica de Cartagena que a continuación la concejal la detallará. En el periodo de información pública me gustaría destacar que 12 personas y organizaciones han presentado un total de 161 alegaciones que en su mayoría son reiteraciones de sugerencias que no fueron incorporadas en el anterior periodo de consulta pública que es el trámite en el que ya fueron aceptadas total o parcialmente esas 176 reclamaciones y sugerencias. Me gustaría destacar el trabajo realizado por la señora More, su concejalía y todos los profesionales del Ayuntamiento en este texto normativo, en esta aprobación definitiva de ordenanza que ha aprobado hoy la Comisión. Y me gustaría destacar que entre aquellas alegaciones estimadas se encuentra la presentada por hostecar para que se pueda ampliar del 20 al 30% la reducción de las sanciones a los infractores. Además, se ha incorporado una nueva redacción al capítulo que habla de los deberes de los propietarios de los establecimientos de hostelería que la señora Mora, la concejala responsable, pasará a detallar posteriormente. A estas 176 alegaciones que ya se aprobaron en el anterior periodo se suman siete. A hostecar se les ha aceptado, como bien ha remarcado la alcaldesa, el 30% de reducción de la sanción en el caso que se asuma la responsabilidad. Y en la plataforma de los vecinos contra el ruido también se han aceptado algunas sugerencias entre las que cabe recalcar que las actuaciones en la calle se restringe el horario de 2 a 5 para garantizar el descanso de los vecinos. Y resaltar que esta ordenanza del ruido viene a establecer una convivencia entre el ocio y el descanso en Cartagena. Hemos contado además con un panel de expertos de la UPCT, lo ha liderado la UPCT, donde estaban expertos que están directamente relacionados con las áreas de la ordenanza del ruido y además con todos los colegios profesionales que estaban contemplados en la ordenanza. ¡Gracias!